Ernesto García, el chef. Definitivamente el equipo se ha crecido en este Mundial. Debe ser mirado de una manera diferente por todo el mundo. Es una apreciación mía y quiero oír cómo usted ve eso, porque el equipo cuando salió del Santo Domingo muchos pensaron que venían de paseo. Se ha demostrado que no es así. Bueno, primero muchísimas gracias por su apreciación. Para nosotros es muy importante el reconocimiento de la evolución que hemos tenido para este tipo de torneos de parte de la prensa y de parte del país. Entonces, la verdad que yo me siento muy orgulloso de los jugadores porque jugamos de igual a igual contra un equipazo. Y el equipo vuelve a hacer lo mismo después de levantar anímicamente y levantar el nivel de juego y un montón de cosas después de perder con Francia. Eso demuestra temple, gana y convencido de lo que estamos haciendo. Así que nosotros sacando el resultado, que es lo único negativo. En el resto hemos ganado en muchas cosas y hemos crecido. Y me parece que los jugadores tienen que estar muy contentos de jugar de igual a igual contra cualquiera. ¿Qué espera el coach para el juego frente a Lituania y ya el devenir de lo que es la selección de mayores en República Dominicana? Bueno, ahora descansar, recuperarnos. Tengo mucho desgaste físico contra estos equipos. Cuando uno choca, el choque se siente dos veces dado el tamaño de ellos. No es un choque de igual a igual. Pero bueno, recuperarnos y mañana trabajar sobre Lituania y salir a jugar otra vez. Salir a jugar. Nosotros ya tenemos que darnos cuenta que concentrados, enfocados, sin instrucciones, con el corazón que tiene el equipo, con el hambre, las ganas. Nosotros podemos competir contra cualquiera. ¿Hay que respetar a República Dominicana de hora de adelante en América y en el mundo con el baloncesto de mayores? Bueno, nosotros tendrían que contestar los meados, pero a mí cuando se me acercan a hablar, eso cuando terminan los partidos y todo, o en el hotel, hemos ganado mucho respeto de los árbitros, hemos ganado el respeto de los contriscantes, de grandes jugadores que dicen que jugamos bien al básquet, que hacemos los partidos difíciles, que no dejamos de luchar. Y eso es un reconocimiento que nosotros lo tenemos que valorar mucho y no apartarnos de él. Muchísimas gracias a don Ernesto García Elche para Pío Deportes, aquí en este Mundial 2019. Muchísimas gracias. Un saludo a toda Dominicana. Mi respeto y mi cariño siempre. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias, salud y suerte. Gracias.